Porque no solamente Ricardo ha sido hoy la contingencia, te quiero decir que los delegados federales y el equipo de trabajo del gobierno han estado en perfecta comunicación, por eso las cosas se dan en Puebla. Queremos seguir siendo ese ejemplo nacional, queremos seguir entregando resultados de manera permanente en cada una de las áreas y las dependencias. ¿Saben qué hemos logrado? Darle confianza, decía el ciudadano. Hoy que hicimos esta evacuación, ellos ya nos conocen, ellos ya saben que es por su bien, saben que estamos resguardando sus intereses físicos y también lo poco que han logrado o mucho en esta labor de vida y familia que tienen. Sin embargo, el gobierno de la República y ninguno de los gobiernos estatales como el que veo aquí representado por usted, gobernador, vamos a escatimar ningún esfuerzo para proteger la vida de la gente. En el tema de prevención nunca hay una exageración, sólo hay buenos resultados que hoy se están reflejando aquí. Esto seguirá y si ustedes siguen haciendo las cosas que como hoy se han hecho, estoy seguro que siempre vamos a darle estos resultados a la ciudadanía.